¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a CyberMiner.com y consiga un 10% de descuento con el código MASI Ay mi madre, o sea, no tengo suficiente ya con tener un bebé troll que encima del primo es igual de troll o más todavía O sea, es que ya me explicáis que voy a ser yo solo aquí en esta casa Cuidando a dos malditos bebés que son familia y que son unos malditos trolls Es que miradlos, tío ¿Qué haces dentro de un cubo? ¿Qué haces? Marquitos, ¿dónde está tu primo? ¿Queréis dejar dentro de la arme, por favor? ¿Queréis portaros bien por una vez en vuestra vida? Mira, vamos a la cocina, vamos a desayunar, ¿vale? Que es la comida más importante del día, ¿vale? Tengo preparadas unas piezas de fruta que os van a gustar un montón, ¿vale? Son manzanitas del Mercadona, así que a ver, sentaros en la mesa, chicos A ver, venid aquí ¿A dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿Por qué? Ahí no está el comedor Pero si os he visto, ¿qué hacéis aquí dentro? ¿A dónde vais? Pero, no, se han ido al garaje Chicos, tengo unas manzanitas para vosotros Venid aquí con el Tito y el papi ¿Dónde estáis? A ver, ¿qué es? ¿Hala? ¿Pilas? No, pero ¿dónde estáis? ¿No estáis aquí en el garaje? ¡Ñam! No, 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 no Corre, 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 no, 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 no ¡Qué rico! Tranquilos, tranquilos, chicos, chicos Chicos, tranquilos A ver, tomad, ¿vale? ¿Vale? Tomad el desayuno Tranquilitos Venid aquí a la mesa Y sentaros conmigo, venga Dame, dame, dame Vamos a desayunar aquí a la mesa Chicos, que se come la mesa Pero dame manzana No se come en el suelo, se come en la mesa Chucho en el culo, venga, sentaros todos en la mesa Vale, muy bien, ahora vamos a vender Ya estoy sentado en la mesa Vale, santo niño tonto que tengo A ver, venga, Pablito Bendice la mesa, venga, con tus palabras, venga Bendicela, mira, se ha cogido hasta la vela, que bonito Venga, bendice la mesa Eh, papá, papá, quiero enseñarte algo, mira, ven ¿Qué quieres enseñarme, Pablito? Mira, mira, tienes que poner los pies en el váter y tirar de la cisterna Pablito, Pablito ¿Qué es esto? Mira, mira, mirad Que hay caca por todos lados Las cañerías de la casa Pero Pablito, ¿cómo has descubierto esto? He encontrado el tesoro del pirata Garrapata ¿Qué pirata? ¿Qué es esto? Mira, dale al botón A ver, ¿qué es esto? A ver, toma, tómatelo, tómatelo tú Yo, 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 yo Venga, tómatelo, tómatelo Vale, yo, yo, yo A ver, ¿qué es eso? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué pasa? What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué ocurre? ¿Qué no me veo? Corre, corre, que viene, que viene por nosotros ¿Qué ocurre? Pablito, no venga, Pablito, Pablito No, 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 no me comas, no me comas ¿Qué ha pasado? O sea, esto ha sido un sueño He soñado que Pablito era un bebé gigante Y que nos comía O sea, what the fuck? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Pablito, Pablito, dime que no estás gigante Pablito, no No puede ser ¿De verdad era un bebé gigante? No, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Quién es aquí? Papi, cógeme en brazos, cógeme en brazos Hola, Pablito, madre mía O sea, papá, esta noche tuve una pesadilla, ¿vale? Soñé que eras un bebé gigante Y que venías a por mí a comerme O sea, menos mal que no me importa ¿Cómo es que no te importa? Soy tu padre, hazme caso Ay, perdón, perdón Oye, oye, respeta a tu tío Que te estoy acogiendo aquí en mi casa, ¿vale? Que si no te tiro abajo al estanque y te mueres Marquitos, tranquilo Vale, a ver, chicos ¿Qué dices? No lo sé, lo vi en la televisión Pero estos niños en la televisión Dejad y salen a la puerta ¿A dónde vais, chicos? Chicos, vení aquí que era una broma de XD Venga, vamos a ver la tele A ver, sentaros ahí, ¿vale? Papá, has dicho XD XD, sí, es una expresión ¿Eso no es el canal de Dibus? Sí, XD, vale, a ver Os voy a poner, vale, las noticias Vamos a ver ¿Quién me ha apagado la tele? ¿Quién me ha apagado la tele? ¿Ha sido tú, Marquitos? Marquitos No, yo no he sido Oye, Marquitos, no ¿Por qué eres así? Se nota que estos bebés son familia, ¿vale? Que son exactamente igual Son igual de feos, son igual de calvos O sea, ¿quién es quién? ¿Tú quién eres? ¿El que está aquí en el horno? ¿Quién es? ¡No! Calentito Sal de ahí Vale, es Pablito A ver, entonces tú eres Marquitos ¡Ay, ay, que me quema, que me quema, papá! ¡No, déjalo encenderme el horno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Maldito, maldito Marquitos Que quiere trolear al primo Marquitos, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tu primo? ¿Dónde es aquí? Madre mía, es que yo no puedo, yo no puedo creer ¡Hala, tengo un tenedor! ¡Suelta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Coge, coge la cita adhesiva! ¡No, Pablito! ¡No, no! ¡No, metas el tenedor! ¡Ay, te lo chufe, te lo chufe! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no me gusta! ¡No, hagáis esas cosas! ¿A dónde, dónde vas? ¿Qué es esto? ¡WTF! ¡WTF! ¿Dónde vas con la motosierra? ¡Pero este niño no me hagas nada con tu sierra! ¿A dónde vas? ¡Marquitos, mira esto! ¡Qué des... pero saltar esas cosas! ¿A dónde vas? ¡Poma! ¡Marquito! ¡Poma! ¡Qué co... no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Las abejas! ¡Aaah! ¡Pero Kika! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dónde está! ¡El palo! ¡El palo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡WTF! Yo, sinceramente, es que de verdad no puedo. O sea, si ya un niño me sobrepasa, dos niños ya es demasiado para mí. Bueno, al menos parece que hoy están tranquilitos, están tocando su musiquita aquí. ¡Míralos, qué monos! ¡No, no! ¡Yeah, perdonen! ¡Kamehamehap! ¿Qué decís? O sea, ¿dónde habéis aprendido a tocar esto? ¡El Dragon Ball Rap! ¡Ah, vale! ¡Os gusta el rap! ¡Pero sois demasiado pequeños para que se quede! ¡Quien no haya seguido estas series, ¿por qué no tiene infancia? Vale, vale. Pero, a ver, chicos. ¿Queréis practicar música afuera? ¿Vale? En el aire libre. Venga, yo llevo la... ¡Sí, aire libre! ¡Aire libre! ¡Venid conmigo, venid conmigo! Vale, vamos a ir al jardín y vamos a tocar música, ¿vale? ¡Chicos! ¡Voy, voy, voy, amigo, voy! ¡Chicos! ¡Chicos, que tengo la flauta! ¿Qué es? ¿Dónde se han metido? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡La guardia, la guardia! ¡Chicos, qué hacéis en el baño! ¡Hola, papá! ¿Qué hacéis en el baño? ¡Pero venga, vamos a tocar música! ¡Pero, chicos, que habéis viajado aquí el piano! ¡Chicos! ¡Qué! ¡Ay, ese sí! ¡Voy yo, voy yo, papá! ¡Voy, voy, voy! ¡Vale, ven! ¡Ven, papá, ven! ¡Pero ir a coger el piano y... ¿Qué tienes en el piano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! ¡Nada! ¿Qué es eso? ¡Piano, piano, tú, 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 tú! ¡Vale, venga! ¡A ver, venid aquí! ¡Toma, toma, Marquitos! ¡Toma! ¡Aquí te va a dar la flauta! ¡Marquitos, vímitelo, vímitelo! ¡Que te veo mal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Marquitos! ¡Marquitos, qué te pasa? ¡A despacio! ¿Por qué estás volando? ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado a tu primo? ¿Qué? ¿Qué le has dado a tu primo, Pablito? ¡Yo nada! No le he dado nada. ¿Cómo que no le has dado nada? ¿Cómo que no le has dado nada? ¿Qué le has dado? ¡Aaah! ¡Marquitos! ¡Ay, pero! ¡Pero! ¡Papá! ¿Qué le has hecho? ¡Papá, quiere ir a comer, quiere ir a comer! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Aaah! ¡Pero tú caes! ¡Otra, otra, otra! ¡Él sigue ahí arriba volando! ¡Que se va a ir hacia el cielo! ¡Pablito! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Que tu primo va a ser el primer bebé en llegar a la luna! ¡Vamos, Marquitos! ¡Tú puedes! ¡Mi libro! ¡Luna de Plutón! ¡Vuela, Pablito! ¡Vuela! ¡Aaah! ¡Ya te has caído! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae! ¡Papá! ¿Pero qué pasa en esta casa? ¿Pero por qué vuelas, papá? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Dejad de pegarme, malditos bebés! ¡No! ¡Papá, ¿estronaustas? ¡No lo sé, hijo! ¡No sé qué pasa en esta casa! ¡Está embrujado! ¡Hala! ¡Dejad de pegarme! Voy a apretar este botón a ver qué pasa. ¿Qué botón? ¿Qué? ¡Vay contigo! ¡Vay contigo! ¿Qué botón? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué habéis descubierto? ¿Qué es esto? ¡Mira! ¿What? ¡Yo! ¿Qué es esto? ¡No puedo cogerlo! ¡Tienes que cogerlo tú! ¡Tienes que darle ataque! ¡Estos malditos niños! O sea, ¿descubren unas cosas? Primero que si vuelan, luego descubren un sitio secreto en la casa. O sea, chicos, chicos. ¡Papá! ¿Qué era lo que abrimos el otro día? O sea, yo quiero investigar. ¿Qué era eso? Me parece que has dicho estos malditos niños. ¡Malditos niños! ¡Estáis malditos! ¡Somos bebés! ¡Ah, vale! ¡De verdad, vale! ¡Sois malditos bebés! ¡Vale, chicos! ¡Había entendido mal! Quiero averiguar qué es lo que estaba pasando el otro día en ese sitio secreto de la casa. O sea, ¿cómo habéis averiguado eso? ¡Hala, mira, marquitos! Los sitios secretos se quedan abiertos. ¿Qué pasa? ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Quítame, quítame! ¡La barbacoa! ¡Ay, oye! ¡Ay! ¿Pero qué, 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 qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡La barbacoa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Os he apagado la barbacoa! ¡Vale! ¡Por listos! A ver, chicos, bajaros de ahí. A ver. Yo quería jugar con... ¿Qué sitio secreto habéis descubierto el otro día? O sea, ¿cómo lo habéis descubierto? ¿Soy indiana Jones en plan bebé? ¿Qué pasa? ¿De los qué? De los huevones. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué es esto? Dice, es un artefacto legendario. ¡Corre, corre! ¡Tíreselo! ¡What the fuck! ¡Es un perrito! ¡Hola! Oye, pero ¿le puedes pegar? ¿Le puedes hacer algo? ¡No! ¡Que se lo lleva! ¡No! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡Pero, pero, pero! ¡No! ¡Se va! ¡Se ha ido el perrito! ¡Hay que ir a buscarle! ¡Voy a por él! ¡Voy! ¡Vamos a por el perrito! ¿Dónde está el perrito? ¡Voy, voy! ¡Perrito, perrito! ¡Perrito! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Me quiso el agua, papi! En verdad no hay ningún perrito por ningún lado. Os estaba trolleando. ¡Ja, ja! ¿Pero, pero eso qué era? No sé, era una invocación extraña. No me expliquéis, pero yo ya en esta casa ya me lo creo todo. O sea, ya aquí, ¿ves, gnomos? ¡Mira, mira! ¡No! ¡En el horno no te metes! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Corre, enciéndelo! ¡Enciéndelo! ¡No! 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 ¡Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo! ¡No le cedas el horno a tu... ¡Ya está, ya está! ¡No! ¡Qué! ¡Métete en la nevera! ¡Métete en la nevera! ¡No! 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 ¡A la nevera no! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Te metas en la nevera! ¡Calorcito! ¡Pero! ¡Como te has encendido! ¡Pero! ¡Corre, corre! ¡Maldito troll! ¡Salir de ahí! ¡Titi, tititi, tititi! ¡Es que no puedo! ¡No te metes el torrato abierto! ¡Pero! ¡Hala! ¡Saliros de ahí! ¡Saliros de ahí! ¡Sal de ahí ya! ¡Ah! ¡Qué gasolina! ¡No la motosierra, motosierra! ¡Pero, chicos! ¡Estáte quieto! ¡Motosierra! ¡No! ¡Suelta eso! ¡Suelta la motosierra! ¡Pablito! ¡Suelta! ¡Déjale! ¡Deja a mi primito! ¡Vos a atalar! ¡Vos a atalar! ¡Atalar! 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 ¡No! 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 ¡Ah!